Música Este es el orgullo de mi puebla linda, este es el orgullo de mi tierra natal Este es el orgullo de mi puebla linda, este es el orgullo de mi tierra natal Ay mi pueblita, les vengo a cantar, mi chulunita, les vengo a cantar Gente de guerrero, les vengo a cantar, Pachuca y Hidalgo, les vengo a cantar Este es el orgullo de mi puebla linda, este es el orgullo de mi tierra natal Este es el orgullo de mi puebla linda, este es el orgullo de mi tierra natal Música 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 Este es el orgullo de mi puebla linda, este es el orgullo de mi tierra natal Este es el orgullo de mi puebla linda, este es el orgullo de mi tierra natal Este es el orgullo de mi puebla linda, este es el orgullo de mi puebla linda, este es el orgullo de mi tierra natal Música 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 Música